...lograr el consenso para que Río Negro pueda tener una herramienta de ayuda social. Es así, García, buenos días, gracias por asustarnos. Gracias a ustedes por acercarse. Es un proyecto de ley que tiene la intención y el origen en el reclamo de distintas organizaciones sociales, merenderos, comedores, que se mantienen todos los días y que han sufrido el retiro del Estado Nacional en el suministro de los alimentos, sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos no perecederos, alimentos secos. Entonces, en esas conversaciones veníamos viendo cómo a partir del interés de los municipios, incluso de colaborar, como colabora el municipio del Bolsón, el municipio de Viedma y tantos otros municipios, hacía falta que el Estado Provincial también asuma un grado de responsabilidad. Sabemos también que la situación macroeconómica de las finanzas provinciales es compleja, pero entendemos que el hambre es un crimen, es un problema que no se puede dejar de priorizar y que el Estado Provincial tiene que tomar una actitud frente a este tema y por lo tanto proponemos primero un registro transparente, claro, de cuáles son los comedores, los merenderos que están manteniendo las organizaciones sociales, quiénes son las personas responsables de esos comedores y un programa que establece que el Estado Provincial asume prioritariamente y readecua las partidas convenientes financieras y presupuestariamente para poder dar respuesta a esta problemática. ¿Han pensado cómo se va a financiar esto? ¿De dónde saldrían los fondos? ¿Teniendo en cuenta el contexto económico que vive Río Negro? Bueno, en realidad en eso lo conversamos con parte del Ejecutivo y lo dejamos como a libertad de sus prioridades. No podemos meternos en materia del Ejecutivo, pero entendemos que hay áreas de las que se puede obtener financiamiento para esto. También había otro proyecto de emergencia alimentaria propuesto por otro bloque que era mucho más ambicioso, que era importante también reconocer, pero entendíamos que este proyecto, muy similar al de Chubut, por eso también lo tomamos como ejemplo, que se aprobó, se sancionó en la legislatura de Chubut, le da una caja de herramientas al Gobierno Provincial para poder intervenir, priorizar recursos y destinarlo a los comedores que estén debidamente registrados. Por lo tanto es una solución, un aporte que tampoco tiene su interés en que efectivamente se sancione como está. Estamos abiertos a dar el debate, a dar discusiones acerca de cómo el Estado Provincial tiene que intervenir, lo que decimos nosotros es que es necesario que el Estado Provincial asuma este compromiso porque no podemos dejar que se caigan comedores y merenderos que además han sumado gente, no es que ha ido mermando la cantidad de gente que se acerca a los comedores. García, ¿únicamente para comedores y merenderos o habrá vecinos que podrán sumarse al programa? Bueno, si se registran, hay un registro nacional que funciona hace un tiempo a nivel nacional básicamente, el registro nacional de comedores, y nosotros entendemos que ahí tiene que haber un control, tiene que haber un registro y entendemos que cualquier vecino o vecina solidario también podría sumarse. Lo que sí tenemos como ventaja es que muchos de los municipios ya están interviniendo y articulando con esos comedores, por lo tanto habría que partir de esos registros a quienes están ayudando los municipios como también para ver cómo la provincia puede asumir esta importante tarea. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.